Altillo, en donde un motociclista terminó con algunas lesiones, esto luego de que una conductora le quitó el derecho de paso. La falta de precaución al volante llevó a una automovilista a provocar un accidente vial en el periférico Luis Echeverría durante la mañana de este sábado, el cual dejó a un motociclista lesionado. Fue alrededor de las 11 horas cuando la conductora de una camioneta Hyundai, identificada como Marta, de 39 años, se dispuso a salir de un centro comercial ubicado en el cruce de la mencionada vía y la calle Mariano Abasolo. Presuntamente, al tratar de incorporarse a los carriles laterales desde el estacionamiento de la plaza, la camioneta de la mujer impactó a un motociclista que transitaba por delante suyo. El afectado, de nombre Israel, de 39 años, cayó de su unidad y quedó tendido en el suelo, por lo que se reportó lo ocurrido al sistema de emergencias 911. Sin embargo, se dio a conocer que el motociclista solamente sufrió algunos golpes, por lo que después de que personal de tránsito tomara conocimiento de la situación, llegó a una acuerdo con la conductora de la camioneta y se le otorgó un pase médico, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.